Chavala que tal paisanos, parientes, amigos y hermanos, amigos y enemigos Amigos pues el día de mañana les platico que vamos a estar removiendo tierra en frente de la propiedad que hemos estado trabajando mañana vamos a estar por ahí con una excavadora y los camioncitos para aventarle la tierra entonces me gustaría invitarlos porque se quedaran hasta el final para que miren el proceso del trabajo y si uno de ustedes les gustaría comentar ahí los invito para que comenten y nos digan que es lo que piensan todavía no está terminado como les digo nada más vamos a hacer una parte del trabajo lo vamos a remover todo lo que es la parte de enfrente y lo demás lo vamos a dejar para la próxima semana porque como hemos estado bien ocupados como saben es la temporada de hojas entonces estamos muy ocupados en las hojas vamos a empezar con el trabajo y al final me platican o les platico un poquito más ya no estamos aquí vamos a irnos a pensar por qué vamos a irnos a irnos a irnos a irnos vamos a irnos 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 y спасибо o Pues el día de hoy ya estamos aquí haciendo la embarejada, aquí el arquitecto ya sacó mucha tierra, las esquinas allí donde no se puede meter, ahí metieron el pico para sacar los pedacitos que no se pueden, pero aquí ya estamos. Así es como va quedando acá, miren, y al arquitecto ya le está jalando una raspada aquí, le está haciendo una raspada, pero aquel lado miren ya quedó, se acuerdan que allá estaba muy boludo, estaba muy mal, estaba muy boludo allá, esto ya quedó listo. Ahorita son a las 9 apenas y ya terminó esa parte de ahí, llegamos aquí como a las 7 y media y nos hemos tardado porque ahorita, pues él se esperó porque no estaba el troque para la tierra, pero ya ahorita llegó el troque. Esta es la parte buena de aquí, miren, que aquí con esta máquina se avanza muy rápido, miren como la raspa, así se la va llevando, miren. Ahí se la va llevando, miren, ahí está, por eso es que avanza bien rápido y la está subiendo aquí en el Isuzu, porque ya es muy poquita tierra, va a salir muy poquita tierra, entonces por aquí, por aquí vamos a seguir, miren. Esto va a ser lo próximo que se va a seguir haciendo, echar, instalar plástico, sembrar unas plantas ahí entre medio y luego tirarle la grava. La grava va a ser con el terminado, ya que se le va a poner césped, pero antes del césped primero se le va a instalar un muro allí, el muro de ahí viene como a la semana que viene, se le va a poner el muro allí. Ok, entonces, así es como está de este lado, miren. Por aquí anda el bombón, este es el bombón, el bombón del acordeón y el arquitecto es el que está acá arriba. Ok, así es como se mira ahí el terminado. Sacaron ese pedazo, esto se va a salvar. Y esto, ya quedó también listo. Así es como luce ya la parte. Así es como va, miren. Aquí David lo que va a hacer es que va a emparejar los bordos y ellos ya van roleando. Así es como trabaja el roller. El roller está lleno de agua ahorita, miren. Está lleno de agua. Así es como trabaja el roller. Bueno, se han tochado su papuchara el roller. Y luego ahorita se chingaron un monster cada quien. Qué guapo. Ustedes creen que no van a tener fuerza con un monster. Así es como trabaja, miren. Y luego por aquí está David haciéndolo, la emparejada, miren. Está la emparejada. ¿Verdad? Esa es la parte buena de la emparejada. Como pueden ver, ya nomás aquí es rolearlo. Lo vamos a rolear tres veces. Este es el plan, rolearlo tres veces. Y ya para mañana vamos a instalar el césped aquí ya. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, para los que ya miraron el video anterior. ¿Se acuerdan que les dije que esto? Pusimos el acerrín primero porque es lo que se debe de hacer. Trabajar toda la parte de atrás. Toda esta parte de atrás trabajar primero. Y después así avanzando para no tener que pasar arriba del pasto. Entonces como ya está listo el acerrín. Ahora ya tiramos la tierra. Ahora sigue la emparejada. Y el pasto lo vamos a empezar a poner aquí mañana. Así. Para cuando terminemos por allá. Ya no necesitamos traer materiales para acá. Porque muchas veces. Si tú instalas primero el césped. Y luego empiezas a traer materiales para acá. Entonces andas pasando arriba de él y lo descompones. Lo des... Se des... Se me ayuda pues. No queda bien. Entonces así es la manera. ¿Vale? Así es como van a ellos. Y muchachos. Pues el día de hoy es sábado. Ya son como a las 4 de la tarde. Ya regresamos del trabajito. Estamos bien cansaditos. Porque estuvimos paleando allí. En las partes que no entraba la máquina. Y un poquito estresados. Porque anduvimos echando viajes y viajes con la tierra. Les voy a platicar algo bien curioso que nos pasó. Es que... En el primer viaje que uno de los muchachos se aventó con el troque. En el dombe. Ahí se encontró con una persona que nos ofreció recibir la tierra gratis en su casa. Entonces nos salvamos de los últimos 3 dombes de pagar. Porque en el primero pagamos 95 dólares. Y si hubiéramos aventado los otros 3 viajes serían cerca de... Que 400 dólares de puros dumping fees. Entonces pues nos salvamos 3 viajecitos. Porque allá el señor que hizo la tierra pues al contrario nos dio algo ahí de feriecita para la gasolina. Lo cual nos fue muy bien porque prácticamente nos compró el lonche. ¿Verdad? Entonces estuvo muy bien el día. Y pues así es como quedó el trabajito. Ahí los espero en la caja de los comentarios para que nos platiquen. ¿Qué es lo que piensan? El próximo paso va a ser instalar el césped enfrente. Y en la parte de la calle. Como les digo ahí vamos a instalar unas gravas. Y luego unas plantitas entre medio. Entonces no es nada complicado. Es algo muy sencillito. Pero como ven la casa pues en cuanto se termine todo la casa se va a ir a la marqueta. La van a vender. Y estoy casi seguro que siempre en esas áreas pues siempre esas propiedades más o menos andan entre el millón y millón trescientos. Más o menos por ahí. Pues mis amigos gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por comentar. Por suscribirse. Gracias por regalarnos ese like. Por compartir nuestros videos. Saludos para todos. Un millón de gracias. Me voy y me despido. Pero recuerden mis amigos que no hay hombre más sabio que no tenga algo por aprender. Ni hombre más humilde que no tenga algo que enseñar. Saludos para todos. Y hasta la próxima.